Música Caio la noche y amanecimo priviti Yo se que no la miti ni cabeza naiti Por ahora lo miti, me fui con una titi De pequeño pintado el graffiti Una línea y por la city, mientras me fumo un piti Me quedo con tiki, wiki Tengo que dejar el drinki Pon, pon, pon pos tíys que esta noche hay whisky Trae a ti a la amiga que se animan los briski Hace tiempo que ya dimiti En el barrio casi no se habla de ti Pon, pon, pon pos tíys que esta noche hay whisky Trae a la amiga que se animan los briski Hace tiempo que ya dimiti En el barrio casi no se habla de ti Pon, punk, punk, k drie Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Pata, se pusieron clean pa' beber un poco gin Dime que lo hacemos con mi gin Me lo bajo, me lo dejo, puesto aquí clean, clean Dame de que sin, me gasté un par de veinti Con un nextelect леж to' co' toti Ella se acerca a mí, yMe dijo que sí Se pusieron clean En el aire, DJ Manuel Moro Se pusieron clean Se pusieron clean Se pusieron clean Se pusieron el clima En el aire, DJ Manuel Moro En el aire, DJ Manuel Moro